Nananananananay Vale, pues vamos Allá Vamos 7 de la mañana dia Gloria violence Ahora no diste Bienvenida, que pasa tenemos girasoles Los girasoles hacen falta, eh. Sí, y semillas de girasol. Digo, no, que los girasoles son para centro civil. Ya, ya, ya. ¡Hola, Rómulo! Buenas tardes. ¿Te ha dejado entrar? Sí, sí, yo ya me he estado jugando a partir, ¿no? Voy a replantar la semilla de girasol, ¿vale? Pero que las semillas de girasol que salen de ahí no son para ahora, eh. No sé, como que no, ¿sí? Sí, pues a mí el otro día en mi granja no eran para ahora, tenía que guardarla. Dentro de una semana se celebrará la feria de Stardew Valley en la plaza. Este evento es más grande del año y atrae a la gente de todo el país y a nuestro humilde pueblo. Si quieres que prepara la exposición agrícola, hasta entonces traes un máximo de nueve productos que demuestren tu talento. Se te jugará por la calidad. Los nueve dorados que tengamos. Sí, dorados. ¡Dorados, Asako! Dorados o morados. Oh, los morados, efectivamente, los morados. Los morados los pusieron luego, ¿no? Porque cuando yo los jugué no había morados. No, esos los acaban de poner de los... ¿Qué morado? Hay unos que tienen una especie de estrella morada en vez de dorada. Son como ya la leche. A mí eso no lo sé. Yo he pescado unos cuantos especies morados, ¿eh? Sí, sí, sí. Con la caña esa. Vale, girasoles. ¡Uh, tenemos girasoles dorados! Y uva dorada. ¿Las uvas las teníamos de centro cífico? No lo sé. Y he dejado mi libreta aquí para los pescados. ¡Libreta de pescados, al ataque! Bueno, libreta de pescados, de tipos de armas de Kenshi, de partidas de la Liga Hot Seas. A ver si soy capaz de encontrar donde tengo los peces aquí. El barba calendario. Esa no, esa es la friki libreta, o la barba libreta, y luego está la barba agenda. Ábrale. Ah, por aquí falta todavía. Un, para las ganchas. Dos, uno. No tengo agua. Lo que te preguntaba es que si diste bienvenida o no al video. Ah, sí, hace un rato que lo tengo ya puesto. Vale, ¿todo regado? Ya. ¡Viva! Todo regado y la barra de energía se fue de ocasión. Se fue de vacaciones. Hay comida, ¿eh? Para que rellenéis la energía. Yo me voy a pescar. Vale. ¿Esta casa es mía? Sí, esa es la tuya. Ah, tengo una carta. Sí, la de la feria, supongo. Y el girasol... ¿El de esta estación es el maíz? El maíz, sí. Maíz, que necesitábamos cinco y de momento tenemos solo uno. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Tenemos uvas. Uvas ya las tenemos entregadas, ¿no? En el centro cívico. Sí. La alacena, tablón de anuncios. Nos falta el fósil. Nos falta de todo aquí. De todo aquí. Y la manzana. Que eso sí nos falta un manzano. La caja fuerte, que es dinerico. La pecera, que es los peces que ya lo vamos a ver controlado. En la sala de manualidades nos faltan solo... Azafrán, Iñame, Nival, que son las dos de invierno. Sí. Y en la alacena... No hay nada. ¿En girasol no nos lo pedían en algo? Sí, en no sé qué de chef. Ah, sí. No, en el tinte. En el tinte, pero nos pide un girasol normal. No nos lo pide dorado. Uh, bien. Bueno, pues por lo... No, por venderlo este. Dejo un dorado aquí, por si acaso. Por lo que sea. Dejo uno y me llevo el otro. Y las uvas no nos las piden en nada, que yo sepa. Aunque entiendo que las uvas nos hará falta para... César de queso, mayonesa, telar, máquina de recicladora, envasadora... Lo que nos hacen falta son las cinco calabazas doradas. Semillas veraniegas... Convierte verduras en encurtido y fruta. Deberíamos de hacer una envasadora. Para hacer... Para el tema de los... De los estes. Esto, esto. ¿Qué más nos pide para la envasadora? Carbon. Vale. Voy a hacer una envasadora. ¡No pierdo el ojo! ¡No pierdo el ojo! ¡Jala, jala! ¡Jala! Envasadora... Envasadora... ¿Dónde dejo la envasadora? La voy a dejar aquí. Vamos a poner la envasadora aquí. La ponemos... ¿Alguien sabe dónde está el alcalde? El alcalde... ¿Está en el bar o en casa de Perony? Un marrano Un marrano Tenemos geodas Vale, esto lo vuelvo a dejar Y si yo cojo la uva A ver Convierta la verdura en el curtido de fruta y mermelada Si yo meto la uva Es Es la envasadora Es la envasadora, pero solo tengo la dorada La uva dorada Sí Solo tengo dos uvas doradas Oh my god, oh mi gato A ver Voy a intentar meter una O cuantas me pide Esa es para hacer mermeladas Sí, mermelada de uva De buena calidad Vale, pues ya está, mermelada de uva Bueno Voy a coger un huevo Para hacer más mayonesa Podríamos hacer otra mayonesera Cristal terrestre Y lingote de cobre Igual no tenemos Para hacer eso Por cierto No he tuiteado Que estamos en directo Ah, sí Tenemos un cristal terrestre Pues mira Entonces voy a hacer otra Otra mayonesera Piedra Cobre Piedra Cobre 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 me parece que nos va a faltar Cobre nos falta Cobre ¿Falta cobre? No, no, no Sí, a ver Falta cobre Pero no para esto Sino que tenemos poco cobre En general Vale ¿La resinera la vais mirando De vez en cuando? Sí Pero se tarda cuatro días Vale Y faltaría Otro huevo Voy a coger un huevo de aquí Voy a dejar esto de nuevo Otro huevo Para ponerlo aquí en la mayonesera Para hacer mayonesa Mayonesa Pues ya estaría Voy al centro cívico Porque solo hemos sacado eso ¿No? La uva no nos la piden Y estamos a día 9 Tenemos 4.000 de oro Y necesitamos algo de cobre Estábamos juntando para el corral Para el corral, es verdad ¿Cuánto hacía el corral? ¿Cuánto nos costaba el corral? Era 6.000 6.000, creo que era 6.000 Bueno, como voy al centro cívico Voy a preguntarle a Robin La Robin no está Están en el salón Oh, fuck Ya cerraron Voy a... Es verdad Es tarde ya voy Fuck Súper tarde Pues vamos a ver Pienso en no Tinte Tintera Toma, un girasol Nos faltaría La pluma de pato Y una lombarda Para completar Lo del tinte Pues ¿La lombarda se siembra ahora? ¿O...? No lo sé Es que hay alguna de estas Que son de plantas cargas Anda, Robin ¿Qué tal? Te iba a preguntar una cosa Si necesitas material o plano En mi tienda es el lugar adecuado Si es que están, ¿no? Cabrona Que luego nunca está No digas cabrona Eh, perdón Mala persona Eso tampoco Ay Pero entonces Señora de baja Señora de baja Actividad laboral Ahí Ahí ya sí He pescado un alga verde Vamos Y un cd Roto Eh, eso para los de la basura No lo tiré Joder ¿Dónde estará El alcalde El alcalde Andaba Abajo Y Ahora Ya anda Yo lo estoy esperando Aquí en el En el pub No sé si viene de echarlo Uh, ha picado Vamos Cheve Vaya Me ha tocado un pescado Señor alcalde Que subo Topacio Y cristal terrestre Vamos ¿Cuánto costaba la caña buena? Eh, 1800 Uff Si estamos ahorrando para el corral Nine Yo necesito la caña de entrenamiento La de entrenamiento Esa es mejor que la de bambú A ver No, yo necesito la primera No, tú necesitas la de bambú Que es mejor No, necesito la primera Para pescar Para saber pescar Yo no lo voy a pescar Pero si da lo mismo No, no lo da Bueno, tú No lo da porque en mi granja Tengo las dos Y no pesco Con una pesco Y con otra no pesco Bueno, tú Encárgate de ir a la playa De recoger los de los Cangrejos Los de los cangrejos Y la que tengáis puesta en el Una lubina Y la que tengáis puesta en el En el laguillo de allí La lubina no Dios Me he tardado demasiado La lubina no, ¿no? Lucia anguila Lenguado Muy up, el globo El gato Gracias por el follow, Jaco Estamos pescando Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Otra lubina Buenas tardes a todos y todas Buenas tardes, Jaco Vamos Buenas tardes, señora Buenas tardes, señora A que se pregunte si la señora Es así de normal Sí También También es así Ah, que no hay hueco con las cosas A mí me encanta cantar No tenías mochila, Romulo No, digo que en los cofres Están apagados Ah Que ya están llenos Sí, que están llenos Eso Lo que podemos hacer A lo mejor, bueno Es hacernos cofres Sí, y separar tipos de comida Como hay un cofre rojo Que al final Dije, la comida es rojo Tengo dos Tengo dos vellanas Igual, por cierto No hemos mirado el calendario Sí, igual Los peces de estrella de plata también No se venden ¿Los peces qué? A ver, al carden Los peces de plata Todos se venden Pues yo los voy a sacar Y cuidad que son las 12 Sí, y 20 Yo estoy volviendo Yo me ve ahí también Porque me he tirado todo el día Buscando al alcalde Y ni lo he visto Es que no he ido ni al bar hoy Más raro ¿Dónde está? ¡Anda enteras! Eso también Pues ya ves Eso es donde va a estar A ver, aquí hay comida hecha Vale Y aquí hay Verdura Podríamos hacer una cosa A ver Todo lo que son frutos Y cosas de esas En un cofre Bueno Pero eso será mañana Porque es la una Sí, es la una Vaya a ser que luego nos cansa Aquí no tengo nada Buenas noches a todos Aquí no tengo nada Y aquí tampoco Buenas noches a todos Buenas noches Hasta mañana Mañana va a estar El tiempo va a estar nublado Aviso Ay, no he mirado la tele Para ver si teníamos Alguna receta de cocina Fuck No, no había De receta No Tenemos que mirar todo eso Tenemos que acostumbrarnos A mirar todo eso Y ha sido un día Bueno 800, ni tan mal Prensa de queso Y asperso de calidad Lo que tú quieras, Jonah Elige lo que te apetezca Bueno Buenos días Buenos días Madre Uy, la reina de la salsa Ah, el plato de esta semana es Sofrito Has aprendido a hacer sofrito Viva ¿Y qué cosa es el sofrito? Pizza, tortilla Creo que está de patatas Tortitas Rollitas Maki Pan ¿Dónde está el sofrito? Almuerzo de granjero Tortilla y chiribía Uuuuuh Bussamba y chiribía Huevo Y leche Necesitamos vacas para eso Y tortitas de maíz ¿Dónde está? Bandeja de raíces Bueno Capricho de minero Plato de altamar Hamburguesa Capricho de minero Que bien suena Sofrita Zanahoria cavernaria Seta común Col rizada Y aceite Joder Esa comida Esa comida Esa es súper Todo esto que es tan estacional Es como Se complica un poco el tema Lo que me sorprende Es que aún no tengamos la secundera Porque estamos repartiendo mucho la experiencia a la hora de cosechar Entonces Seguramente jugando uno tendría bastante más experiencia en esto Sí, lo he hecho Hay que comprar trigo, ¿no? Por lo que veo Sí El cabrón tiene que hacer Recoger El trigo Es que yo creo que no tengo tiempo para guardar las cosas Ahora, ahora Hoy Hoy me pongo con el tema de los cofres y eso Y os explico A ver cómo lo hacemos Porque como no hemos cosechado nada Vamos a arreglar cofres Y a ver cómo organizamos un poquito esto El invernadero estaría genial, tío Para tener una cosecha estable de algo todo el año Son tres Y tres seis Y tres nueve Y una diez O sea, treinta semillas de trigo Hacen falta treinta semillas de trigo Bueno, podría hacer He cogido una cagarria ¿Y eso qué? Una seta ¿Y se llama cagarria? En la vida real, sí Aquí se llama colmenilla Ya está la señora inventándose palabras No Inventándome, no En la seta esa normal Se llama cagarria En la vida normal Sí, como los gícanos, ¿no? Sí ¿Los qué? Los gícanos Que cualquier sitio se llama nícalos Pero no Para ellos se llama gandanguícanos Vale, bueno, voy a hacer lo siguiente Yo he dejado comida Y me cojo siete Si no es cuando Cuando tengas tiempo Lo Lo haces Nueve Cuarenta y nueve Voy a comprar de maíz ¿Vale? De esto Eso, eso Gástate todo Todo No, hombre Pero si es para seguir cosechando No, va Claro Ya fuiste ¿Ya fuiste por el pico Mejorado? El pico de cobre lo tengo Lo recogí ya Deberíamos de mejorar Voy acá Voy a lo del Gunter ¿Hay algo que llevar? Sí, hay Geodas Creo en el cofre Solo una ¿Algo más? Puede llevarte cualquier herramienta Y llevarte el cobre Y que te la mejore No Estamos ahora mismo O para comprar una Esa No te olvide Rasmodius Pide Un cuarzo de fuego ¿Tenemos? Bueno, acabo de salir Pierre Yo te maldigo, Pierre Que ha cerrado los miércoles Claro Buena Panther ¿Qué tal? Bueno, pues yo Voy a seguir pescando Vale Vale Aquí tenemos Pesugo Barbo Carpa Perca El tren Tren Estamos a 22 de De completar la ¿Y ese dinero? Ah, es yo De las cosas que estamos haciendo ¿Vaya a subir al tren o qué? ¿Va a subir alguien o subo yo? Yo voy a coger la Venga Yo es que si me da No sé si me dará tiempo Estoy aquí en la mina Bueno, en la mina Saliendo de la mina Caminito de... Venga, subo ¿Subes tú? Vale Pues entonces voy a decir Lo único que lo vivo cuando suba ya Pues estoy yo más lejos Yo tengo que ir a coger el S Subir hasta la mina Salir de la mina y subir A ver si tengo un cuarzo de fuego Ya ves, ya ves, ya ves Ya no pillo nada Me cago Corre No tenemos cuarzo de fuego Hay cobre aquí Ay, sí, sí que tenemos Un cuarzo de fuego Sí que tenemos un cuarzo de fuego Sí Resina de roble Vale, vale Voy a ver cómo hacemos esto De los cofres Para cambiar un poco Al temario Cofres O sea que creo que Bueno, primero Primero lo primero Voy a hacer una cosa Voy a bajarle al mago Dejar todo el cobre aquí Vale La uva Vamos a meterla en la cosa esta Ah no, que todavía se está haciendo Vale, pues entonces voy a bajar al mago directamente ¡Mago! Voy a llevarte un cuarzo de fuego Creo Si soy capaz de bajar Bueno, que puedo pasar por aquí Son 300 más ¿Eran 6.000 para el corral? Sí Y luego las vacas que se ven cara de cojones Yo voy a hacer un corral Baja menino Y baja menino Más mora Mora, 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 mora Bueno, voy a ver si hoy Por un casual Pillo al señor Para el alcalde Sí Que tengo unos canzoncillos para él ¿Ah, ya los tienes? Se los he encontrado Claro Es que se los he encontrado al marrano Ah, pero ya eres amiga de... ¿De Bernie? Sí ¿Qué me dices? Hombre, parece mentira Con lo simpaticísima que soy yo Que me haga esas preguntas Ah, el objeto que te pedí Trabaja Tu trabajo ha sido completado Muy bien ¡Hala! ¡Woo! ¡Te damos dinero! Ahora solo falta encontrar a Robin Mañana Sí, ya va a ser mañana ¡Hoy no! ¡Mañana! Hoy ya nos tenemos que dedicar de otro tema De organización de cofre Voy a pensar Voy a pensar Cómo podemos reorganizar eso Dino Roug Buenas Hola, voy a llamar al Foli Voy todo pedo Pues si va todo pedo Eh, no Vamos sacando Eh, no ¿Quién va todo pedo? Diego Pro No, pero no Dino Diego Pro Me lo invento Dino Roug Dino Roug Y buenas, José Antonio ¿Y eso? ¡Qué suerte! A ver Esto va aquí Esto aquí Esto va a ir aquí Baja para la cámara ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dice Tonki? Ah, la cámara Bárbara cámara No me piso en los maizales ¿Qué pasa Tonki? El beatbox aquí Bueno Esto no va a ir aquí Esto va a ir aquí Los puertos de fuego No, aquí no Aquí Hay otro cofre Y esto Lo voy a guardar Para tal Vale A ver cómo hacemos El tema de los cofres A ver cómo hacemos El tema de los cofres Porque 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 esto es un panorama Que lo tenga todo Descontrolado Esto está per... Sí, sí, sí A mí El toc El toc me puede En la vida real No es así ¿Cómo que no soy así? ¿Qué toc tienes, señora? Desde luego Pues la verdad que sí Que es que estoy fatal A ver ¿Cómo hacemos esto? Me estoy tomando Un medicamento Y estoy que me voy Por la patilla Abajo ¿Este cofre? ¿Para qué es? Aquí hay un cofre Para nada Cofre vacío Sí, que está hecho ahí Porque estaba Todo colapsado Que lo hice yo Vale Pues mira Voy a hacer una cosa Lo voy a pintar de verde Y voy a coger Toda la fruta ¿Vale? Todo lo que sea Gracias por pasarte Hasta luego ¿Qué? ¿Eh? Ah, Donkey Ah, perdón Jaco Bueno, Jaco ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno Un saludo Chao, Jaco Tío Gracias por pasarte Como te ha dicho Róbulo Muchísimas gracias Uva Caramba Un pez El caracol es un pez What? ¿Y? Un caracol de más Porque se pesca en la trampa Para cangrejo Oh, no me lo puedo creer ¿Qué te ha pasado? Pues que he venido Y aquí hay un chico Que se llama Shang Que me está diciendo Has trasnochado, eh ¿En serio? Toma esta fresquita Me está dando una birra Madre mía Se van echando ficha el tío Vale Verás tú Verás tú, ahora Va a venir la señora Haciendo a ese Bueno Si de alguna vez Sientes que hagas Lo que hagas Vas a fracasar Oh, hijo mío Está amargaí tu bismo Está renegado Como si tuvieras Un abismo Me da igual lo que te pase Sabes lo que te quiero decir No va a amargar Verdura, verdura Verdura Qué bastante fuerte Para salir del agujero Vaya castaña Ya va como un piano Y yo quiero recoger Voy a casa Vale A vender el pescado Que he comprado Uh, dice Bebe rápido, eh Una chica de las que A mí me gustan ¡Ojo! Tirando a muerte Pero no lo conviertas En un hábito Aún tienes todo el futuro Por delante Gracias Uh, que se me va el color Semilla Semilla Se está haciendo tarde Venga, parece que mi hígado Pide que me pare Mejor déjalo aquí Sí Ya lo veremos, señora Venga, hasta luego Uy, por Dios Un poco alegre Velocidad menos uno Ponle lleno Ah, que alguien venga por mí Recolección Producto artesanal Producto animal La señora muerto por bebé No Esto lo vamos a venderlo Porque patata Y Ay, que estoy llegando Ay, que estoy llegando Ánimo, señora Hora de irnos a dormir Es la una No entiende la m De lo que pasa en la partida ¿Cuál es la finalidad del juego? En teoría Hacer prosperar tu granja Y conseguir todos los logros De recolección Y demás Uy, que es un y 20 Rápido Sí, ya es este 2333 Ni tan mal